El acordeonero y verseador Iván Zuleta pidió a los demás artistas de la música vellenata cambiar la frase quédate en casa por ahí van unos mercados. Veo muchos mensajes del quédate en casa, por ejemplo, quédate en casa, que te quedes en casa, quédate en casa por tu salud, quédate en casa, entiende, por tu bien, quédate en casa. Ya la gente ha venido entendiendo, ¿qué tal si cambiamos el mensaje y decimos ahí van unos mercados, ahí mando unos bonos para la gente? ¿Dónde puedo ayudar a los más vulnerables para que reciban ayuda? De lo que Dios me ha dado, ahí envío unas batas, unos tapabocas para los héroes de la salud que arriesgan su vida. Por ejemplo, cosas así. Los mensajes bonitos ayudan, pero también preguntémosle a la población vulnerable si ya comieron, si sus hijos ya comieron, porque esto no es momento para vanidad, esto no es momento para donar ténis ni para donar ropa, yo pienso que así se puede hacer. Pero lo más importante es donar cosas que les sirvan en realidad a esos gremios, que si se me escapa alguno, me perdonen, los vendedores informales, las madres cabeza de hogar, los mototaxistas, los taxistas, los que laboran en el campo, los protagonistas de esa cadena alimenticia que llega fresca a nuestra casa, los que atienden los supermercados, los celadores, los que trabajan en el sector del aseo para que nuestra ciudad esté limpia, aseada, y eso también forma parte de la salud. Grandes empresas, grandes artistas, grandes figuras del mundo, yo pienso que no es tiempo para pedir ayuda, es tiempo para dar, para compartir. Dios, a Dios le agrada el dador alegre. Ahorita veía a mi querido amigo, el doctor Lidio García, a quien admiro tanto, presidente del Senado, decir que iba a hablar con el presidente Duques para pedir unos subsidios a los músicos de Colombia y a la gente que vive de la cultura. Todo eso está muy bien. Doctor Lidio García, mi querido amigo, muchas gracias. Pero tengamos cuidado con lo siguiente. No vayamos a sembrar donde ya hay frutos. Nosotros los artistas principales venimos de décadas, de una época de productividad ininterrumpida, comenzando por ahí. Hay músicos que de pronto no ganan tanto como los titulares, pero que venían tocando todos los fines de semana y recibiendo una bonificación muy buena. Les propongo que comencemos por lo primero. Ejemplo, los músicos de la 72 en Barranquilla, que esos sí, se acuestan a veces a las 2, 3 de la mañana y se van sin un peso para la casa cuando la gente está en la calle. ¿Qué tal ahora que no hay gente? Los de la playa en Bogotá, los de todo Colombia y los de todos los rincones del país. Gente humilde. Los milenios de pobreza no tienen nada que ver. Gente que en realidad es pobre y vulnerable, que muchas veces, aún teniendo la oportunidad de salir a la calle, no devengaban el pan de cada viejo. Que sea ellos primordialmente, doctor Lidio García, a quienes llegue esa ayuda. Vamos a comenzar por lo primero. Y de corazón, gracias en nombre de la música, vallenata y de la cultura en general por esta ayuda. Pero hay prioridades. Hay prioridades. Comencemos por los que en realidad necesitan. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!